Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos. Bienvenidos a Grandes Historias. Estoy muy feliz de hacer otro video literario. Hoy día vamos a hablar de literatura peruana, literatura del país. Hoy día vamos a hacer la reseña de La Agonía de Razuniti de José María Arguelas. Y pues este escritor es mi escritor favorito del Perú, así que estoy muy feliz de tener la oportunidad de hablar de una de sus obras. Pues a José María Arguelas lo conocía más por sus novelas, específicamente por Los Ríos Profundos, que me gustó muchísimo. No conocía mucho sus cuentos, pero en septiembre de ese año conocí este cuento por un compañero, este cuento maravilloso, La Agonía de Razuniti. Entonces la anécdota es así. Yo estaba paseando con este compañero por la plaza y luego cuando nos íbamos a ir, subimos desde la plaza. Me acuerdo que él se adelantó, me dejó atrás y cuando lo alcancé, pues estaba en un círculo viendo la representación de un lanzante de tijeras. Pues estaba ahí atento, embelezado con esta representación. Y después de que terminara esta representación, le comenté sobre estos lanzantes de tijeras y él me dijo que le gustaba muchísimo. Incluso había un cuento, que es este cuento, La Agonía de Razuniti, que hablaba sobre estos lanzantes de tijeras. Así que yo me interesé por leer este cuento, lo leí, me encantó y pues entendí también por qué le gustaba a mi compañero muchísimo. Este cuento se publicó en el año 1962, La Agonía de Razuniti. Y es un cuento que narra los últimos momentos de vida de este lanzante de tijeras legendario que se llama Pedro Juan Caire. Y que se ha puesto el nombre de Razuniti. Y pues tiene dos hijas, tiene una esposa y pues vemos ahí las primeras escenas que está tendido en este sábanas. Y que luego se va a colocar ese traje épico de los lanzantes de tijeras con espejos, con este velo en la cara que tiene. Me encanta este cuento porque es muy, tiene muchos detalles que hacen que la lectura sea maravillosa. Y pues esos detalles de la vestimenta, de las lanzantes de tijeras, con esas palabras muy endémicas. Vemos que está ahí en un pueblo de los Andes. Y vemos que va a ser como que en sus últimos días, él dice que el corazón ya está listo, que ya está listo para morir, digamos así. Y pues hace que sus hijas llamen a Don Pascual y Lurucha. Es el que toca el arpa y Don Pascual es el violinista. Y pues estos dos han trabajado con él en diferentes tontos, en diferentes representaciones de danzantes de tijeras. Así que es genial que también lo acompañen. Y pues también van a estar rodeando este espectáculo de los últimos momentos de este danzante de tijeras. Toda la gente de la comunidad, pero también un danzante de tijeras que recién está entrando a este mundo que se llama Atos Saico. Y pues que también va a tener un muy importante rol en este cuento. Pues el cuento me parece genial porque es corto, porque es sencillo, porque es preciso. Y pues que hay muchísima cultura en este cuento. Y por razón muchos de los estudiosos dicen cómo se llama, que es un cuento, es uno de los cuentos mejores que el reto José María Arguedas, muy representativo. Y por eso, hay una parte donde dice, el genio de un danzai depende de quien vive en él. El espíritu de una montaña, que es el huamani, de un precipicio con un silencio transparente, de una cueva de la que salen toros de oro y condenados en andes de fuego. Y pues es cierto, este danzante de tijeras dice que tiene arriba el huamani, que es la presentación de un cóndor. Y pues no todas las personas lo ven, creo que solamente lo ve el urucha y el violinista. Pero él dice que está allí y aparece cuando está danzando por última vez, danza por última vez, hasta que ya no tiene fuerzas ya. Y pues eso me encanta, ese vínculo con la naturaleza, esa tradición y es genial el cuento, de verdad. Se le recomiendo muchísimo a todos de leer este cuento porque, no sé, tiene mucha cultura. También a todos los peruanos que lean este cuento que es súper representativo de los andes. Es maravilloso y pues a mí me gustó muchísimo. Creo que no solo basta leerlo una vez, sino dos veces porque creo que así lo entendemos. Hay muchas cosas en este cuento. Es un cuento que no tiene ni menos de diez páginas y te atrapa desde el primer momento con la escena donde está Pedro Huancayre tirado. Y cómo las hijas lo ven, también su esposa, cómo habla con su esposa. Cómo también recrea los momentos, cómo nos da la información de qué hace una danzante de tijeras, cuál es su comportamiento, dónde va, o sea, en qué momento ha danzado. Todo esto así que me parece súper bonito. Así que le recomiendo mucho a leer este cuento. Y no solamente este cuento de José María Arguera, sino todos los cuentos que él tiene. Tiene muchísimos cuentos. La verdad que yo estaba pasando por alto muchísimos cuentos. A mí que me encantan los cuentos, ya sabes. Así que estoy súper, súper, súper feliz de haber encontrado este cuento. Gracias a mi compañero leo mucho por este cuento. Y pues José María Arguera es característico de poner muchas cosas culturales, rescatar el indigenismo en sus obras, lo hizo en los ríos profundos. Y pues eso es lo que me gusta de él, ¿no? Porque conocemos muchas cosas que han sido nuestras, que son nuestras, que tienen muchísimo tiempo de antigüedad, que son parte de nuestra cultura. Y eso es lo que deberíamos valorar, ¿no? Bueno, pues me gusta mucho este cuento. Me encanta muchísimo este cuento. Pues estoy muy feliz de poder haber hecho esta reseña. No sé qué me estoy olvidando, pero de verdad se le recomiendo una y mil veces que lea este cuento, porque le va a gustar muchísimo. Yo voy a poner acá en la descripción del video un link para que ustedes puedan tenerlo de manera virtual y leer el libro, leer este cuento, que son creo que siete páginas nada más, para que tengan este tesoro entre sus manos. Y bueno, hablar de José María Arguera, pues ya hablaremos ya en un video más de él y bueno, también de sus obras, ¿no? Pues espero, ¿cómo se llama?, que les haya gustado mucho este video.